Luis, el sueño ya se concretó, empezó. Sí, bueno, eso es lo más importante. Y creo que, bueno, por fin llegamos a algo muy soñado, que hoy es una realidad. Realmente, en nombre de todos los jugadores, los felicito a todos los que llevaron adelante este torneo que realmente era casi imposible. Hace dos meses atrás levantar esto era muy difícil, era complicado. Pero bueno, hoy, como ves, está lleno de sponsors. Bueno, la gente de a poquito está viniendo cada vez más, que eso es importante. Sí, el clima, o sea, ayer hizo mucho calor y hoy, bueno, llovió. Pero ahora se está acercando bastante gente. Y bueno, lo más importante es que vengan los chicos, ¿no? Que vengan con sus raquetas, que van a participar siempre en clínicas, que todos los jugadores estamos a disposición de ellos. Así que, bueno, yo los invito. Ayer vi, Luis, cómo con Albano se divirtieron mucho con los chicos. Sí, bueno, a mí es algo que particularmente me gusta muchísimo. O sea, la enseñanza a mí me gusta mucho y lo disfruto cuando estoy dentro de la cancha con chicos. Así que yo toda la posibilidad que tenga de brindarle a los más chiquititos de jugar con ellos y enseñarles lo que pueda, se la voy a dar sin ninguna duda. Gracias. 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 Gracias.